¡Hola, Claudia! ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes. Bueno, buenas noches. Este 16 de julio del 2020. Ok, 16 de julio. Día del Carmen. Día del Carmen. Hoy es un día muy importante. ¿Perdón? Que qué horror, que ya se fue así el mes en chinga. Fue rapidísimo. Hoy es día de Nuestra Señora del Carmen, la fiesta de aquí de San Ángel, que pues no va a haber nada. Ni modo. Ni modo. ¿Tú conoces a alguien para festejarnos? Pues mira, le mando una felicitación a Carmen Armendariz, que es una de mis mejores amigas y la quiero muchísimo. Hoy es santo de las carmenes. Carmelita Salinas también. También un saludo y un abrazo. Es una fecha importante para las carmelas y demás. Oye. Quiero decir Carmen Montejo, pero ya se murió. Bueno, pero también era Carmen, pero también era Carmen. Oye, ¿y qué tal que el Capi Pérez tiene coronavirus, Clau? ¿Cómo ves? No, bueno. Oye, los que faltan por ser verificados, ¿eh? Porque esto ya está de miedo, ¿eh? Sí, caray. Sí, sí, sí. Pero unos salen positivos, otros salen negativos. ¿Te acuerdas que aquí nosotros habíamos comentado que Brandon Periche podía haber tenido y luego le salió? ¿Cómo estuvo eso? Fíjate que yo había visto que Manjarrés y Brandon Periche habían dado positivo el coronavirus. Luego, en el chat, cuando nosotros lo comentamos ese mismo día, que de pronto no tenemos la posibilidad porque nosotros no grabamos, o sea, nosotros grabamos temprano y en la noche sale este programa, pues ya no lo podemos modificar. Pero alguien se encabronó y dijo que estábamos mal informadas, que porque Manjarrés no tenía coronavirus y que Brandon Periche había dado negativo. A ver, dicho por ellos, en ventaneando todos los días dicen lo mismo porque además cotorrean de que no quieren que regrese Manjarrés por lo del coronavirus. Claro. Manjarrés tiene coronavirus y está guardado en su casa. Brandon Periche, pregunten, averigüen. La primera prueba que le hicieron salió positiva y luego salió negativa. Punto. Oye, es que luego me da risa porque muchos creen, yo creo que han de pensar que este programa es en vivo perene, o sea, que está, es un continuo estado presente. Y no, fíjense que cuando nosotros hacemos este programa, pues las noticias pasan, fluyen, cambian, se transforman, o sale más información, o sale nueva información. Y bueno, no es que mal informemos o desinformemos o lo que sea, es que sencillamente está hecho en otro tiempo. Fíjate que te digo que el Capi Pérez tuvo, tiene coronavirus, está guardado en su casa, estaba leyendo, y acuérdate que ahí en Venga la Alegría también tuvo el Pato Borghetti, junto con Odalis, ¿te acuerdas? Exactamente. Porque en ese programa se tienen que cuidar mucho todos, todos. Y no es por echarles la mala onda. No, pero es lógico que si de pronto detectan que uno tiene coronavirus en X tiempo, a lo mejor alguien salga con lo mismo. Es lógico. Claro, como no sabemos, pero bueno, pues que se cuiden todos y ahí está, ni modo, ahí está. Oiga, otra noticia, otra noticia que por supuesto tampoco este programa estuvo hecho en tiempo presente, continuo, 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 fue el de Naya. Nos decía, no sé si describió una persona en Twitter que éramos tan irresponsables como Pati Navidad por haber dado, por haber hecho la noticia de Naya Rivera, como la dijimos el lunes pasado, pero no es cierto. Para empezar no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero bueno, sí, por supuesto que nosotros especulamos, por supuesto que dijimos. Pero lo comentamos, ¿no, Lupis? Claro, cuando ya lo sacamos. ¿Perdón? Lo advertimos, no lo dijimos como una información, sino advertimos que estábamos produciendo, que estábamos elucubrando, fue la palabra, produciendo, fue la palabra. Estábamos haciendo una versión libre, es más, tú dijiste la palabra, estábamos haciendo una adaptación, una adaptación de los hechos. Entonces aclaramos que por supuesto que ni éramos en ese momento fuente, porque todavía cuando grabamos el programa de lunes, que se graba unas cuantas horas antes de las ocho y media, porque si no, no estaría listo, porque si no, no podríamos estar en el chat en vivo con ustedes. Entonces lo grabamos antes, porque Claudia está en una ciudad, yo estoy en otra. Y bueno, entonces todavía no encontraban el cadáver de Nayas. Había cambiado la búsqueda, en eso íbamos, que había cambiado la búsqueda y ahora buscaban el cadáver. En la recuperación del cuerpo. Así es. Y finalmente, en el transcurso de la tarde, encontraron el cadáver. La verdad es que, pues ya dice la versión es que ella pone, se baja a nadar, ella pone a su hijo en el bote y ella se ahoga. Es como que le salva la vida a su hijo y ella no puede controlar esta forma de, digo, no puede controlar seguir nadando, porque según entiendo es que en estos lagos hay muchas hierbas. Bueno, no entiendo, así es. En estos lagos se hacen muchas hierbas abajo y a veces es difícil salir. Sin embargo, era una zona donde sí estaba autorizado a nadar. Pero bueno, la versión es que ella le salva la vida a su hijo, lo pone en la lancha, lo encuentran dormido y, pues, listo. Y todo esto que sale es porque tenía la información de lo primero que había pasado, venía del hijo. Es evidente, el niño de cuatro años. Y al final, como quieren reconstruir y resolver muchas cosas en el momento, de hecho, para el rescate del cuerpo, el niño obviamente en su edad, en su forma de poder expresar las cosas, obviamente incluye esa parte donde nadaron, ella logra ponerlo en el bote. Pero eso fue después, Lupis. No en el momento en que tú y yo hacemos el comentario. Claro, por supuesto. No, no me estoy disculpando. De alguna manera, lo que habíamos visto, Lupis y yo, o lo que había de información en ese momento, pues, la verdad sí, podría despertar mucha elucubración y muchos rollos y todo ese rollo. Qué bueno. Ahora, no qué bueno porque se murió, pero digo, qué bueno que fue al revés, ¿no? Que ella trató de salvar a su hijo y que por esa razón, pues, este, murió. Oigan, y vayan a ver, o sea, lo que yo les decía en el chat de la semana pasada es, revisen un poquito, miren, nomás una barnizadita de los estados de pensamiento de Piaget para que vean, porque la versión de un niño de cuatro años, yo creo que la policía y los expertos la van a considerar y la, bueno, pues, es el hijo, está bien. Pero es una etapa de pensamiento que no es lo mismo que un niño que ya tiene siete años, por supuesto, es una forma distinta de ver las cosas, de procesarlas y demás. Y para los que dicen que yo no estudié ni nada, les juro que mi carrera es educación en la Universidad Panamericana, estudié pedagogía, así que de eso un poquito lo sé, pero bueno. Un poquito, un puchito, Lupis. Un poquito, un poquito. Sí, y la verdad es que a mí me parece excesivo el que reaccionen de una manera tan, tan contundente y tan así de, ¡ay, viejas! Ustedes se dediquen al chisme porque no saben hablar de, no, 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 terrible, pero bueno, oye, otra cosa que había que aclarar es que nos dijeron que una persona nada más nos dijo que estábamos mal informadas porque Raimundo Capetillo sí tenía una hija y era la que había estado dando la información. Bueno, sí tiene una hija que yo lo desconocía, nos enteramos, esperamos después que sí tiene una hija, pero es mentira que ella estaba dando la información porque según nos enteramos, Raimundo nunca vio a su hija. Exactamente, y esto lo dice la hermana de Raimundo Capetillo, la que estaba dando cierta información era la sobrina. La hermana de Raimundo Capetillo es la que dice a algunos medios que él sí tenía una hija, nunca la conoció. La mujer, desde que tuvo a la bebé, huyó con un cuate con mucha lana. En el momento en que Raimundo Capetillo pierde la comunicación con esta mujer, él está empezando a su carrera, él de alguna manera no tiene la posibilidad y aún así hizo el esfuerzo como pudo de dar con el paradero de la hija, pero nunca lo logró. Raimundo se murió sin saber nada de la hija. Sí supo que tuvo una hija, pero hasta ahí nunca la trató, nunca estuvo con él. Y yo creo sinceramente, Luquís, que si la mamá cortó de tajo la relación con el papá, en este caso Raimundo Capetillo, es porque ni muriendo Raimundo Capetillo le va a decir a la hija, oye, ¿qué crees? A mí me parecería lo más... Sí, terrible. ...tabrón que luego de que a una hija no leces tiene su papá, le digas que su papá se acaba de morir, ¿verdad? Cuando yo no tuve oportunidad ni de conocerlo, ni de tratarlo, ni de nada. Es cierto, pero bueno, hoy vi muchas muestras de cariño y de tristeza de la gente que quería a Raimundo, qué triste, pero bueno. Pues ni modo, síganse cuidando de esto del coronavirus y de todo lo demás, por favor, no hay que comer. Oye, oye, de rapidito quiero felicitar a Mauricio Martínez, que la vez pasada dije pues que había comentado lo de Pati Navidad, de que pues había trabajado con Raimundo Capetillo y ni siquiera había dado un pésame, una condolencia a los familiares. Ojo, Pati no ha dado, y a mí me lo comentan en Twitter y nada más déjenme y les digo, Pati no va a dar nunca una condolencia, porque para ella lo que está pasando no está pasando. Entonces sería como contradictorio en su mensaje que envía cada vez en cuando, ¿verdad? Vive en una realidad paralela. Exactamente. Como en la serie The Dark, qué buena serie, acabé de ver la serie, qué bonita serie. Oye, bueno, y luego, quien también vive, yo creo que también en una realidad paralela, esto es Gaslighting, es Livia Brito, porque ella ofrece una disculpa y dice que el fotógrafo la empujó, que ella es su... Primero que no estaba en Cancún, luego que es... Bueno, que sí, pero que no más tantito. Y que el fotógrafo la empujó, pero porque ella es muy buena. Y que ella ama muy cañón a los mexicanos, que qué bárbaro, que se siente más mexicana que... Olvídate. Que el chile, ajá, en cualquier tipo seco de los otros, pero que ella es verdaderamente muy buena y ya. Pero, ¿y tú cómo viste esa disculpa? Entonces va a demandar, va a demandar a... Mira, te lo voy a poner. Va a demandar al fotógrafo por daño moral. Por daño moral, te lo voy a poner así. Yo le paro, no más te digo. Hay imágenes de lo que hizo ella y el galán. Está todo documentado. Más que otra cosa, está documentada la imagen de este cuate, que le pusieron una madriza, pero del tamaño del mundo, eso no es cualquier cosa. Eso no es una cachetadita. No, le pusieron una madriza de padre, señor mío. Que además, este cuate dijo, y sí le creó, que cuando le pega el gorila pareja de Lidia, le hace una herida tan profunda que tiene, no nomás es coserle por encimita, ¿eh? Y eso, si estamos hablando de eso, bueno, pues habrá que esperar a ver las consecuencias que también puede traer un golpe de esta naturaleza. Y la mentira de Lidia Brito, de que no estoy en Cancún, estoy en México. Luego, las imágenes de ella con el gorila. Luego, las imágenes del fotógrafo Madreado. Y luego, la disculpa de Lidia Brito. Punto número uno, no importa que esté leyendo, pero si es actriz, mete la emoción. Es una lagrimita, una lagrimita. Mete la emoción para que te creamos. Dos, porque parece que estás leyendo de veras como una receta médica. Y así no es, Lidia. Dos, ¿cómo es posible que tú, en un video, estés hablando de que lo cites mucho, que no estuvo bien lo que hiciste, que pides disculpas, no nada más al que te madreaste, sino a la gente a la que le provocaste estupor y malestar por lo que hiciste tú y tú, gorila, y al rindrón seguido le des la palabra a un abogado que te va a robar, un abogado que te va a quitar hasta el chón, cabrón, el chón más fino que tengas en tu cajón. ¿Y sabes por qué? Porque se está inventando una demanda de daño moral que no procede, Lidia. ¿En dónde has visto que una persona pueda demandar a alguien por daño moral? Cuando existe antes ya una demanda de una persona agredida por ti y tu gorila. Le rompiste la cabeza. Nada más con esas pruebas documentales, Lidia, ya estás perdida. Y a mí me parece hasta abuso de... Claro, así son los abogados, algunos, ¿no? No, yo creo que... Claudia, Claudia, francamente yo lo puse en Twitter, Lidia Brito debería demandar por daño moral, pero a la producción de la piloto y a la producción de Médicos Línea de Vida, eso sí, hacer esas novelas, sí es un gran daño moral. Recuerda que cuando estaba en Médicos Línea de Vida, cuando iba a entrar al quirófano, se hacía así como si fuera a boxear, ¿no? O luego todo lo hacía con guantes, o sea, salía y seguía con guantes, en fin, terrible. Eso sí es daño moral, eso sí habría que demandar. Claro, pero lo que... De veras, yo vi al abogado y yo dije, qué bárbaro porque se la va a hacer como a Marjorie de Sousa, la abogada que le está llevando, no nada más a que pierda dinero, sino a que pierda la poquita empatía que la gente puede tener por ella, la poquita credibilidad que la gente pueda sentir por ella. Así le va a pasar a Lidia Brito. Lidia, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es el pago de los daños, que no estamos hablando, ni yo ni nadie, ni de 600 mil, ni de un millón, ni de dos, ni de tres. Eso lo va a determinar la autoridad. Porque, ojo, también tienes que contar que el aparato con el que trabaja, el instrumento de trabajo del fotógrafo, también lo arruinaste. Primero se lo robó y luego se lo arruinó. Y luego se lo arruinó. Entonces, Lidia Brito está perdida. Creo que nadie la pudo aconsejar de cómo salir ante el público. ¿Te das cuenta, Lupis? Desde el momento en que salen despintaditas para que se vean desmejoraditas por él. Desmejoraditas por la tristeza, ¿no? Y por la preocupación. ¿No? Ok, no, Lidia. Tú puedes salir maquillada como la piloto o como quieras. Aquí el problema es que tú le llegues a la gente con lo que tú estás hablando y con lo que tú estás pidiendo. Y todo lo que tú hiciste, no de leer, sino de no transmitir, ya te jodió el asunto. Mejor paga lo que debes y olvídate del asunto. Mira, yo creo que debió, como tú dices, Claudio, en vez de caer en manos de un abogado, que seguramente, pues es el trabajo del abogado. O sea, que seguramente le va a cobrar mucho y va a sacar mucho dinero. En vez de caer y darle tantas vueltas al asunto, desde el principio hubiera reconocido, bueno, sí, perdón, me juzgué, me ganó las emociones y ahorita estoy deprimida y ya saben, yo soy hipersensible. Echar dos lagrimitas, como buena actriz que es, y dejar que esto se apague y pagar y resarcir el daño del señor. Digo, el principio debía haber sido no le pegues a la gente. No violenta. No violenta por ahí. Si ya lo hiciste, bueno, pues por lo menos reconoce que la regaste, ¿no? Y más si ella y el monigote con el que anda Lupis vieron esas imágenes. ¿O qué te crees, que no vieron las imágenes del fotógrafo todo golpeado? Pero brutalmente golpeado. Terrible, terrible, terrible. Así como yo, oye, yo tengo aquí, el otro día me estaba tomando una foto y dije, oye, ¿qué onda? O sea, yo esta cuarentena he engordado tres kilos, tengo que ponerme ya más a dieta, pero... Lo que pasa es que el lunes fui al dentista y ya me acordé, claro, suerte ya tengo hinchado aquí, pero bueno, entonces me preocupé mucho. Pero oye, a propósito de golpes, pues resulta que ya se había tranquilizado, me dio un poco el rollo del divorcio de Johnny Depp, de su esposa Amber Heard, que estaba leyendo qué cosa de matrimonio, no bueno. Y resulta que Johnny Depp empieza a demandar, bueno, más bien pone una demanda en contra del diario The Sun por decir mentiras y ponerlo como un hombre súper violento. Y dice, yo, yo no soy tan violento, la verdad es que sí le metía a muchas cosas, andaba yo de metodista, pero nunca le pegué. Y entonces resulta que la que le pegó fue ella. Y entonces también... Es que yo te voy a decir algo, Lupis, perdón que te interrumpa, pero... No, 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 dilo, dilo. Cuando hablas de ella, ella también tiene un historial. Sí. Yo, sinceramente, en este tipo de parejas no podría darle el crédito a ninguno, aunque hay parejas de Johnny Depp que lo apoyan. Sí, pues a su expareja, a su exesposa, o sea, la mamá de sus hijos lo apoya y Winona Ryder lo apoya. Y luego ya, fíjate que estaba leyendo que también en el... Se supone que ella lo acusa porque aparece con un golpe, ¿no? Y entonces dice dos trabajadores, uno de seguridad y el portero del edificio donde vivían, dice, no, pues ese día que ella dice que le pegó, ella entró sin golpes, el señor Depp andaba de gira, bueno, no de gira, andaba haciendo el rodaje en una película, no estaba ahí, y el que entró fue el millonarísimo Elon Musk. Y entonces cuando él sale, bueno, el señor se va y cuando ella sale ya trae el golpe. Entonces todo el mundo dice, ah, entonces el supermillonario es el que se golpeó a la esposa entonces de Johnny Depp. O sea, total que es una basura. O sea, yo estaba leyendo a ver, pero que llenaron de heces fecales la cama y dice Johnny Depp, bueno, al principio hasta me pareció divertido. O sea, qué cosa de vida, o sea, tienes razón. Yo le voy a Johnny Depp porque yo lo admiro muchísimo, me parece un actor maravilloso. Es que cada quien tiene su historia, su versión. Acuérdate que esta mujer, hay una grabación de ella donde asume que lo golpeó. Bueno, ya sabes, ¿no? Así medio loquita, explicando cómo había estado el asunto. Y luego le sacan a Johnny Depp una cantidad de mensajes también así cabrones que le enviaban. Entonces, este tipo de parejas lupis, ni a cuál ir, güey. Sí, pues yo no sé para cuánto va a dar esto, pero pues ahí hay... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay mucho dinero en medio, hay demasiado dinero. Pero bueno, pues vamos a ver en qué acaba. Yo creo que va a acabar ganando Johnny Depp. O sea, yo creo que cuando alguien está peleando de esa manera, es porque sabe que tiene razón. Bueno, no sé, ya no sé, la verdad. No sé. Pues tiene mucha gente de su lado, esa es la cuestión. Claro. Pero bueno. Y si Gali Lea Montijo le pudiera dar el micrófono, Gali estaría con él porque es su máximo. ¿Johnny Depp? Sí. A mí me encanta, a mí Johnny Depp me encanta, me parece un gran, gran, gran actor. Ella siempre quería que enviara notas de él. A mí me cae muy bien. Oye, y otro que está, fíjate que esta nota salió hace muy poco, bueno. Hace poco que empezó este rollito de esta contrademanda de la esposa de... Aún, bueno, a un esposo que está en trámites de divorcios de Alejandro Sanz. Mira, yo te voy a decir que a mí Alejandro Sanz me parece de unas figuras que más presente ha estado en esta cuarentena, en esta pandemia. Ha estado haciendo lives, ha estado compartiendo con el público. Ha llevado a su Instagram Live personas interpretando, o sea, tanto cantantes famosos como gente del público interpretando sus canciones. Ha compartido muchísimo. La nota que a mí más, bueno, me había sobresalido era la de... La nota de que se inauguró un puente que se llama El Corazón Partío, ahí en Madrid, que se transmitió. Él cantó tres canciones, no cobró nada. El puente, por supuesto, lleva su nombre y demás, El Corazón Partío. Y, pues, fue muy bonito, porque imagínate que tú vas caminando en una calle de Madrid donde una pantalla enorme y está cantando Alejandro Sanz en vivo. Y en El Puente, pues, también estaba en vivo. Sus músicos con cubrebocas y todo. A mí esa nota me pareció sensacional. Me pareció muy bonita. Sin embargo, hay que reconocer que a la mayoría le causa un poquito más morbito, pues, el divorcio de Alejandro Sanz. Que se está divorciando de Raquel Pereira. Que ellos habían anunciado desde julio del 2019, o sea, hace un año, habían anunciado que su divorcio era súper amistoso, que es súper buenos amigos, que qué bárbaro... O sea, ¿qué te dijo? Amigos, forever. Best friends forever. Y, pues, ya ves tú. Eso es casi imposible cuando hay mucho dinero, Lucas. Ya ves que no, ya ves que no. Se llama Raquel Pereira, quien pelea ahorita con él. Su nueva novia se llama también Raquel Valdés. Para no equivocarse. Para que no se... De Raquel a Raquel, pues, ya nada más te digo Raquel y ya. A ver, tú cómo lo ves. Te voy a decir más o menos aquí lo que pasa. Resulta que Alejandro Sanz, o sea, pone una demanda de divorcio y dice, a ver, voy a divorciar, te tocan 15 mil euros y, o sea, tocan 15 mil euros para la manutención de mis hijos, que son dos, y para ti no te toca nada porque, pues, ya no eres mi esposa. Y ella, pues, pero que te pasa y le dice, a ver, no, yo necesito por lo menos 40 mil euros porque la pura renta para mantener la casa donde vivo vale 18 mil euros. Y, y, pues, y luego además, pues, resulta que, pues, yo creo aquí que Alejandro Sanz al final tiene razón, a ver, aunque se enojen. Ellos, ellos avisan en julio que se van a separar, ¿ok? En agosto, Alejandro Sanz saca de sus empresas a Raquel Pereira porque ya no eres mi pareja, ¿por qué vas a seguir aquí? ¿No? Y la saca. Y entonces, ella dice, ahora, ¿por qué me sacaste? Yo dejé mi carrera de psicóloga para hacer crecer tu carrera. Ay, ay, sí, un momento, porque, pues, la carrera de Alejandro Sanz empieza en el 89 y despunta en el 93. Y ellos, y ellos se casan, o sea, ellos se casan hasta el 2007. O sea, la carrera de Alejandro Sanz ya era Alejandro Sanz cuando ella aparece. Entonces, así como que, pues, casi, casi que yo te ayude a escribir las rolas, pues, no. No. Entonces, no, entonces ella lo saca, él la saca de las empresas y donde ella fue presidenta sin recibir sueldo, cosa que tampoco, pues, nos hubieras pedido. Pero, ¿para qué querías sueldo si vivías como reina o hubieras pedido un sueldo? Debió pedir un sueldo. Punto número uno. Porque, a ver, Luis, yo en donde no estoy de acuerdo, me van a matar muchas mujeres, ¿eh? Pero, pero, esta Raquel está reaccionando como colate con Paulina. Yo que le he pedido, no, pera, o sea, se sobreentiende que cuando tú te casas, y sobre todo con un cantante, o, perdón, ¿qué rollito le echó Alejandro Sanz a ella como para confundirla? A ver. Claro. ¿Puede ser ella la profesional que haya sido? Ella decidió casarse con un cantante. Claro. Ella decidió tener hijos a los cuales cuidó. Ella, ella decidió involucrarse, como tú estabas comentando, en la representación de lo que sea. No tenía nada de malo y debió haberlo hecho como mujer inteligente. Oye, ¿sabes qué? Sí, soy tu esposa, pero a la par estoy, estoy haciendo un trabajo de tal característica que, requiere un sueldo, no se estaría quejando ahorita, porque no, imagínate cuántas fortunas tiene que hacer un cantante para ir indemnizando entre 5, 6, 10, 12, 15 años de cada matrimonio que va teniendo con alguien. Sí, 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 sí. A mí me parece que, bueno, yo como no lo, no estoy hablando de millones, por supuesto, pero yo siempre era lo tuyo, tuyo, lo mío, mío, y lo nuestro de los hijos, punto, y se acabó. Yo creo que eso es lo sensato, eso es lo sensato. Es donde tienes que aterrizar, ¿no? Entonces ella ya le congeló las cuentas, bien lista, porque esto evita que Alejandro mueva, de alguna manera, las cosas que quiere mover. No sé qué tanto va a poder ella acceder a un porcentaje, y no sé cómo está en, porque creo que es en Miami, ¿no, Lupis? Es en Miami donde ella pidió que el juez congelara las cuentas. Ella tiene una cuenta que sí funciona, que es para que pague todo lo que corresponde a los niños, y las cuentas de Alejandro Sanz están congeladas. Ella también alega que Alejandro ha estado deshaciéndose de cosas para no comer. Vendió una casa muy bonita que tenía en España, y la vendió en muchos millones, pero bueno, pues es que yo insisto, o sea, pues es el talento de Alejandro Sanz, él lo ha trabajado desde el, repito, él nace en el 68, 69, me parece, porque también no se vayan a afectar tanto por la edad, porque la semana osada me equivoqué en una edad, y qué bárbaro, les perdón, pero bueno, creo que 68, 69 es Alejandro Sanz, si no me equivoco, y de edad, nació en ese año, y entonces, él empieza su carrera en el 93, digo, en el 89, en el 93 pega durísimo, y de ahí inicia una carrera ascendente. ¿Será justo que él tenga que repartir todo? Es su talento. A mí no me parece, a mí no me parece, obviamente no, ni dejarle en la calle lo que corresponde, Luis. Por lo general, y no te estoy hablando de estas parejas millonarias, por lo general, cuando alguien se separa, te estoy hablando, por ejemplo, aquí en México, no te estoy hablando del grueso. Te separas, el hombre es el que se sale de la casa, deja a la mujer en el nido con los hijos, le deja el techo, ¿ok? Le da protección, y todas las, como lo hemos visto con muchos artistas, que les pagan o que exigen las mujeres cosas que verdaderamente ni vienen al caso, casi, casi le están exigiendo el automóvil que va a tener el hijo cuando vaya a la universidad, asegurarle el automóvil último modelo. Creo que no se trata de eso, no tampoco que las dejen en la calle. No, de ninguna manera, no. Pero el compartir todo lo que un hombre, porque al final de cuentos, Alejandro, entre que se casa con una y con la otra y como la quieras, porque se ha casado, ¿cuántas veces? ¿Tres? Pues mira, creo que con Heidi Mitchell fue la primera, ¿no? Ajá. Ajá. Creo que esto es la segunda. Ah, bueno, no, no, no. No sé. No, creo que no. No, lleva dos matrimonios. Bueno, a lo que yo voy. ¿Por qué chingados, cuando Alejandro Sanz nunca ha dejado de trabajar y generar, y como tú bien dices, Lupis, gracias a su talento, ¿por qué chingados en cada atorón de matrimonio este, va a tener que dar la mitad de sus bienes, como en algunas, este, ocasiones, este, llega a apagarse, ¿no? ¿Por qué la mitad? Que la deje bien, sí. Yo creo que sí. Que mantenga a los hijos muy bien. Claro, claro. Pero todas las propiedades de Alejandro Sanz. Claro, mira, que mantenga bien a sus hijos, perfecto. Si efectivamente ya dejó su carrera para dedicarse con devoción a criar a sus hijos como ella lo le da, es muy válido y tiene razón, y que pida lo que le corresponde. Está bien, o sea, merece a lo mejor entonces que si dejó su carrera y se dedicó a los hijos, Alejandro le dé una pensión a ella, que no la excluya por completo, para que ella pueda seguir viviendo. Pero de ahí a que él tenga que compartir todo lo que hizo previo desde que empezó su carrera. Ha ganado 23 Grammys latinos, 4 Grammys de los otros. Es un hombre que genera mucho. ¿Por qué va? O sea, sí que le dé, vaya. Yo no digo que no, claro que sí. Pero como tú dices la mitad, pues tampoco, la mitad es mucho. Creo yo. Que le pida consejo a Luismi, que se hace bien pendejo con la malintención. Que le pida consejo a Luismi. Eso está pésimo, eso está muy mal, eso está... Porque además te voy a decir una cosa. Aunque en este año ella ha alegado que Alejandro Sanz ha visto muy poco a sus hijos, ella está pidiendo la mitad como si Alejandro no fuera nunca jamás en su vida a volver a verlos, o nunca jamás en su vida a volver a recibirlos. Y eso no es cierto. Y dice que es un padre ausente. A ver, querida Raquel, cuando tú te relacionaste con Alejandro Sanz, sabías que era un cantante, que se la pasaba viajando, que... ¿Por qué se hacen las locas después y las sorprendidas cuando saben perfectamente bien cómo es la vida de un cantante? La vida de un cantante es estar en todos lados menos con su familia. La vida de un cantante es andar con un chico de viejas por si no te estabas enterada también, Raquel. ¿Por qué? O sea, también es asumir un poquito esos riesgos, Lupis, ¿no? No, claro. O sea, no puedes... O sea, te casas con Alejandro Sanz pero te quieres separar de Mahatma Gandhi, pues no hay muy... Bueno, me refiero en bondad y... O sea, no que haya sido millonario, pero vaya. O sea, te quieres divorciar de una persona en que te va a regalar todo. Pues eso no es otra cosa. Es como tú dices, ya sabías quién era Alejandro Sanz, punto, ¿no? Definitivamente. Entonces, que no se haga la sorprendida que sí exija lo que tiene que exigir, pero que no se pase de lanza. Porque si lo quieras... Oye, esa... Esa... Comentar... Bueno, frase que dice, ¿no? De... No sabes con quién te casas, pero descubres con quién después del divorcio... No es lo mismo de quién te casas que de quién te divorcias. Así es. No está cabrón. Oye, pero hay que aclararles que hace ratito dije la edad de Alejandro Sanz. No la dije. Dije el año en que nació, 68, 69, no me acuerdo. La edad es más o menos 51 años. Lo que pasa es que la semana pasada se nos ocurrió decir que una persona tenía 52 o 57, no me acuerdo, y fue... Bueno, se indignaron de una manera terrible. No pasa nada la edad. La googlean y ya. O sea... Ay, no, qué bueno... Qué bueno que rectificaste, López. Porque no nos lo hubiéramos acabado con esa edad que se entendía. O sea, cuando dije 68, 69, me refería al año en que nació... Al año en que nació Alejandro Sanz. Pero bueno, vamos... Oye, ¿qué te parece, Clau? Antes de que pasemos a... Sí, tiene 51 años, ya me están verificando. Te voy a dar algunas recomendaciones que nos dieron el público. Estamos ya en la sección de recomendaciones. Y al ratito vamos a hablar de una tarea que hicimos. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien? Bueno, ahí les va. Nos recomienda María del Rosario Moreno El secreto de Selena basado en la versión de Joan Sanz. Ah, no, no. Este es de la semana. Pero... Déjenme, estoy ya buscando de... Déjenme ver la fecha porque no traigo lentes. Y 12 de julio, ¿qué fue el lunes? Esta no... Ahí está. Me gustó mucho el documental de Walter Mercado. Vi dos películas buenas, American Assassin y La vieja guardia. Terminé de ver la última temporada de chicas de cable. A mí no me gustó la última temporada de las chicas del cable. Pero bueno. Coin PPA nos dice Killing Em Matando a Eva de Walking Dead. De Walking Dead es en... Gracias, muchas gracias. Porque el lunes fue 13 y ya me acordé. Esa fue bastante entretenida la de... The Walking Dead es bastante entretenida. ¿Les gusta? ¿Sabes que yo la vi en cómics? En un viaje que hice a Europa en los trenes y iba descargando los cómics y así supe The Walking Dead. Entonces ya la serie no la vi, pero la serie es bastante buena. Alberto Garmazzi nos recomienda Normal People en la BBC. O sea, Normal People BBC, así dice. De telenovelas, muchas gracias por vernos, que siempre nos escribe. Estoy viendo The Politician segunda temporada y Black Money Love. El amor al dinero negro. Esa de estar buena, esa de estar buena. Tenemos un montón, a mí me gusta que la gente nos recomiende porque luego ya ya no sabemos qué es recomendarles nosotros. Sí hicimos la tarea Claudia y yo y ahorita se las vamos a platicar. Ahí van, ahí vienen más mensajes. Espérenme, que estoy aquí abriendo. ¡Ah! Se me cerró. Ahí está. Perdón, pues oigan, perdón, no me vayan a criticar. La película de la chica del tren. Dice que en la película, Almagelia Leiva dice que en la chica del tren dan un claro ejemplo del gaslighting. Así que hay que anotarla, la chica del tren, hay que verla. Me late. Y luego dice, Heidi Ramírez, las mejores The Last Dancer, Dark y The Sinner. The Sinner, la verdad, ya la habíamos comentado aquí, The Sinner, véanla, porque el personaje del detective, que es lo que siempre destaca en estas películas de detectives o en estas series de detectives, es la personalidad del detective, es donde hay que poner, creo que mucha atención. Y ese detective es muy interesante, tiene muchos matices, es muy interesante. Yo creo que la debían de ver. Claudia Rodríguez dice, El Rey Eterno Monarca, Hola y Adiós Mamá, las dos están en Netflix, nos las recomienda, El Rey Eterno Monarca y Hola y Adiós Mamá. Va a estar buena, puro título, ¿no? Luego te recomiendo, Ivana, ya va a acabar, ya va a acabar para que hablemos del otro. Dice Clarisa Israelevich, me gustó muchísimo la serie danesa del Netflix que aquí en Argentina figura con el nombre Algo que Crecer, su título original es Ride Upon the Storm. La historia es muy original, las actuaciones brillantes son de Adam Price. Saludos hasta Buenos Aires. Esa suena bien, fíjate que los suecos tienen muy buenas cosas, muy buenas cosas. Échenles un ojito porque sí son muy recomendables. Buenos People es la que yo he visto que se las he recomendado mucho, que está en Netflix y es bastante buena. Oye, y otra, ya no voy a interrumpir, otra que vi yo que nos recomendaron aquí es una serie australiana que se llama Stateless, que yo creo que son los desplazados, como se traduce aquí la que ustedes nos recomendaron, y trata de un campo de refugiados en Australia. Claro, y es la problemática de la gente que tiene que huir de los países, por ejemplo, una familia que huye de Afganistán, otras familias que vienen de otros países que están tratando de huir de esta violencia terrible de las guerras o de las persecuciones, y que llegan, que Australia los recibe y les hace un seguimiento para ver si les va a dar asilo político o para recibirlos en su país. En este campo de refugiados se infiltra una australiana que tiene unos rollitos de personalidad, pero ya ustedes verán la serie. Y es como una serie que denuncia la forma en que están viviendo estas personas en estos campos de refugiados. Y mira que Australia es un país que los trata bastante bien, pero hay otros donde sufren muchísimo. Digo, no basta con irnos aquí al sureste de nuestro país para ver que ya a veces son demasiados, que a veces son, viven en unas condiciones terribles. Es una muy buena serie y yo creo que sobre todo para hacer conciencia. ¿Cómo ves, Claude? Pues hay mucha tarea que ver, mucha. Y como dejan tanta tarea, Lupis, no sabes toda la que me aventé yo. A ver, ahorita, a ver, rápido te digo, mira, Eli Caballero que nos sigue siempre también dice que vio el jurado en Netflix, Euphoria en HBO y es cierto, Euphoria es muy buena, trata mucho de la juventud actualmente. Así nos ven, que es una miniserie basada en hechos reales, Abuso de poder y condición social excelente, dramática, Basar de la caridad es muy buena, es francesa y es muy buena. En fin, ya después seguimos, pero Claudia y yo hicimos la tarea, Claude, ahora sí sigamos. Bueno, a ver, Lupis, tú viste la de, empezamos por ahí, te prometí, así de prometer, de prometer, ver la documental de Walter Mercado. Ok. Estuve de acuerdo con tu argumento y por eso la vi. ¿Cómo? Realmente, lo valioso que puede ser que te inventes un personaje y que lo mantengas durante toda la vida hasta que te mueras. Claro. Lo vi con mucha atención, Lupis. Sí, es interesante desde ese punto de vista. Creo que para Walter, al ser diferente y al haber tenido el apoyo de su mamá desde un principio, fue importante para que él supiera, fue como un aviso, fue como mandarle el mensaje de, tienes que ser diferente porque si no, no va a pasar nada contigo y al contrario, creo. Y está bien por ahí. Pero al final de cuentas, Lupis, Walter Mercado, no me parece un personaje que me atrape como tal, no me parece un personaje que haya tenido un talento específico, no, porque de alguna manera, si tú lo ves, le entró a la actuación que era pésimo, pésimo, que era evidente, pues no sé de qué, y a lo que se dedicaba era la cuestión de los horóscopos, que está bien, realmente llegó a ser mundialmente conocido porque es la realidad, por la forma en como atraía a la gente de acuerdo a su signo y de acuerdo a lo que les decía, que eran cosas positivas, o de qué manera podían enfrentar algo negativo para que fuera positivo. Sobre ese aspecto, está bien, pero no, a mí no, nunca me atrapó Walter Mercado, nunca me detuve a ver qué decía de mi signo, este, siempre me ponía a pensar cuánto podían pesar esas malditas capas que traía, que además, espérame tantito, las capas más horrendas, yo sé que muchos conocidos hicieron algunos modelos para él, gente con mucho nombre y todo, pero no, da mucha tristeza el personaje de, fíjate lo que es la vida, porque lo estoy criticando, pero al final de cuentas da mucha tristeza su final porque es engañado, porque es defraudado, porque al final de cuentas ya no pudo estar más en la televisión, se le hace un homenaje que muere al poquito tiempo en Miami a Walter y ahí ves la necesidad de Walter de existir a través de una cámara de televisión y de una imagen, punto. Más allá no veo, vamos, la vi a la gente que le guste Walter Mercado, se la recomiendo, yo por disciplina la vi, esto es lo que estoy comentando, lo que me dio a mí el documental, pero no va más allá, porque tengo otro documental, Lupis. No, pero yo te acabo de decir con el de Walter, yo estoy con el de Walter Mercado, te acabo de decir, es cierto, igual tampoco me atrapó, como te dije la semana pasada, pero además creo que no había identificación, como tú dices, yo no me detenía tampoco a ver esos horóscopos ni nada, la verdad es que, la verdad, digan lo que quieran, prefiero por supuesto a mi Sada Mohamed y ya después también veo a Mario Banucci, ellos son, me caen muy bien y son mis favoritos, mi Sada sin duda, pero ahora sí, perdón, Clau, continúa. Pues te digo, sobre Walter Mercado lo vi, cumplí, hasta el final saqué mis conclusiones porque tampoco se trata de agarrar y decir qué hueva me da y ya no me interesa eso, no, es más o menos tratar de entender el personaje porque es una historia al final de cuentas, entender el personaje, en qué se basa, en qué se fortalece y al final de cuentas lo importante o no que fue. Para algunos sí, te digo para mí, no, pero está bien porque al final de cuentas fue un cuate mundialmente conocido, entrevistado por muchas, por gente importante, sobre todo llamaba mucho la atención de los gringos, ¿no? Esa personalidad que tenían hasta ahí. Luego me engancho porque me acuerdo que habían comentado el documental de Chabela Vargas. Claudia Razo nos recomendó. Gracias. Y te voy a decir, Lupis, por qué. Es un personaje, fíjate qué curioso, Lupis. Walter Mercado era gay, pero nunca aceptó, él le sacaba la vuelta a decir todo este tipo de cosas. La mamá lo apoya entendiendo perfectamente bien que si no se crecía dentro de lo que él realmente era, tratando de ser original dentro de su condición, digamos, no iba a lograr hacer nada. Una mamá murosa que lo proyectó, que lo ayudó, etc. Aquí es al revés. Chabela Vargas nace lesbiana. En el tiempo en que nace Chabela Vargas es una época en que es inadmisible. Y además ella venía de una familia de gente muy creyente, de gente que todo ella mal, que a todo para dar explicaciones se muría de la vergüenza y que escondía a Isabel porque Chabela, como dice Chabela, Chabela Vargas ya fue la mujer cabrón, la mujer vulnerable, la mujer dolida es Isabel que era escondida por una familia porque como era machoba la mamá no sabía cómo explicarle a los demás cómo estaba el asunto, ¿no? Entonces Chabela creo que esa manera de cantar que a mí me gusta y que obviamente la llevó a ser lo que es Chabela Vargas la entiendes más Lutis con ese documental porque te das cuenta del dolor ese dolor esa voz dolorosa con la que cantaba Chabela la entiendes perfecto de esa Isabel que tuvo que salir huyendo porque ella todos los días decía me tengo que ir de aquí me tengo que ir de aquí a buscar un lugar para ella ¿no? Ok México fue el lugar para ella tan es que no se concibe México sin Chabela Vargas la verdad ¿no? que fue una gran intérprete de muchos compositores de José Alfredo de José Alfredo nada más de José Alfredo Jiménez bueno se emborrachaban los dos se ponían una guarapeta del tamaño porque ella era su cuate era su cuate y le entendía perfecto lo que él escribía porque era un cabrón perdón era mujeriego perdón perdón era muy mujeriego cabecilla ajá tremendillo ¿no? entonces ella era como su gran cuate que entendía cada una de las frases de sus canciones y por eso ella cuando las cantaba que se las dedicaba a las mujeres ella podía podía atrapar con su talento y su voz porque ahí es diferente Lupis aquí en este documental tú ves un talento impresionante y la vida de un personaje súper rico y súper interesante que es Chabela Vargas ¿a quién se echó en la cama? pues a Frida Calo ¿sabes qué? no me daban ganas de verlo pero ya con tu con tu reseña lo voy a ver hoy lo tienes que ver Lupis porque te emociona hasta las lágrimas ver ese final también de Chabela este chistoso porque son muy parecidos los documentales de cómo los van llevando nada más que la fuerza del documental de Chabela Vargas es el gran talento la gran voz y la gran historia de una mujer que se volvió cabrona y por eso se llamó Chabela Vargas Chabela Vargas pues hay que verlo wow tienen que verla por favor ya casi quiero aplaudir es bravo es que yo lloré Lupis la voy a ver la voy a ver oye antes uno Erika Cristina también nos escribió lleva 20 años viendo The Law and Order que es la número uno ahora This Is Us que está en Fox Call My Agent que es una serie francesa en Netflix y Claudia tienes que te la leo porque te dice Claudia te la recomiendo a ti porque incluyen grandes actores de la talla de Juliette Binoche y Mónica Bellucci y que son situaciones y capítulos muy cómicos ok sigue 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 con lo que vamos no bueno lo de Chabela ya no digo más para que lo vean ok la voy a ver yo sé es mi tarea de lunes le di una introducción para que más o menos tengan una idea de lo que van a ver y yo te voy a decir algo Lupis a mí sí me llamaba mucho la atención la personalidad de Chabela de la voz entiendes todo de Chabela Vargas y la amas ojo lo que te digo con ese documental que es diferente a lo de a lo de Walter Mercado ¿no? oye y luego por último Chico Areates yo la vi yo la vi ¿quieres quién quieres que mira tu crítica es la más importante la más fuerte déjame te digo yo mis impresiones para que no me influencies ahí te va fíjate que la vi ahí ya me tienes que ya me daba una pereza de marca diablo porque he visto otras películas mexicanas que me han parecido honridísimas o que con mucha expectativa y llega así es terrible bueno pues la vi la verdad no me pareció tan mala me parece que es una película que muestra una realidad muy triste y muy muy dolorosa es precisamente en San Gregorio ahí en Xochimilco en la delegación Xochimilco si tú te acuerdas en el temblor fue donde en esa delegación donde agarraron a golpes al alcalde lo que hoy es el alcalde que además es una zona donde se ha infiltrado muchísimo la delincuencia donde han salido muchas muchísimas pandillas se ha vuelto inseguro y antes no lo era esto es por Coapa en el sur de la ciudad de México para los que no conocen aquí es en el sur 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 de la ciudad de México que antes era un lugar bellísimo porque están las trajineras están las trajineras todavía pero pues está el mercado de nativitas donde se dan todas las plantas ahí está el cempasúchito las nochebonas unas cosas bellísimas pero sí tiene un tejido social mucho muy descompuesto y lo que hace esta película es hacer una fotografía de este descompuesto tejido social que yo lo he dicho desde hace muchos años que la parte más triste de nuestro México es la desesperanza de los jóvenes donde y fíjate con esta pandemia estaba oyendo que del 41% la pobreza en México va a crecer al 49% la pobreza extrema también se va a aumentar más o menos un 15-17% tú estás en una sociedad en donde los chavos saben que por más que empujen va a ser muy difícil salir y esta película es muy dolorosa por eso me parece un reflejo no es la mejor película que he visto definitivamente no pero a mí me conmueve por ese por eso eso que yo lo veo y eso es todo bueno Lupis entiendo perfecto sí es una historia que de alguna manera y te voy a decir intenta reflejar cosas terribles de nuestra sociedad yo creo Lupis sinceramente te lo digo porque para mí veo mucha pendejada en la tele pero cuando de veras me quiero poner a me entrego a estar viendo algo a lo mejor estoy muy exigente de muchas cosas no me gustó la dirección no me gustó la actuación para mí es importantísimo que independientemente de una historia que refleje algo sobre todo en nuestra sociedad y exactamente y toda la razón de algo tan doloroso de lugares donde definitivamente no hay esperanza y ahorita con lo que estamos viviendo pues menos esperanza vamos a ver esta película llevaba 10 años en la mente y sale y al final de cuentas viene siendo la historia actual si me explico pero no me gustó en lo absoluto ni la dirección ni la actuación hay determinadas cosas que no las rematan bien para mi gusto y este y entonces como que yo si necesito que me sacudan más cuando me quieren llegar con un tema y cuando me quieren llegar con un con una situación específica de cierto personaje pues a lo mejor porque soy una cabrona no sé que necesito yo que me madreen que me madreen emocionalmente y me sacudan pero te voy a decir yo vi esta película no por recomendación de vela porque está buena de vela porque el tema es interesante de no a mi alguien me dijo es una mierda por esto por esto por esto por esto por esto y entonces fue cuando me llamó la atención y dije yo quiero ver es que gente que a mi a ver mira a mi no me parece que sea tan mal a ver el tema es bueno que entiendo es la desesperanza y la descomposición social ese es el tema podría decirte a lo mejor creo que creo que tiene buenos personajes creo que están bien desarrollados sin embargo hay unos desperdiciados por ejemplo el hermano gay del protagonista es un personaje muy bueno del cual podría sacar mucho y se diluye se diluye en la historia no actúa o sea no era necesario ni siquiera que estuviera podríamos haberlo evitado podrías haberlo quitado está como ahí puesto como para justificar ¿no? algo o sea ese personaje me parece entonces en el guión creo que lo desperdician el personaje del protagonista creo que es el que está mejor escrito es un chavo que tiene ganas de salir pero no tiene buena orientación tiene un entorno familiar totalmente descompuesto la hermana no tiene autoestima porque la mamá a la vez tampoco eso está bien pero sí creo que hay personajes el amigo por ejemplo el amigo que es el que sale los promocionales con el protagonista que son los payasitos ¿no? el amigo también es otro personaje que podía haber dado más porque es uno que tiene alguna discapacidad porque la tiene eso te lo dejan ver sin embargo no conocemos por qué es bueno ¿cómo crees? ese personaje también podía haber dado más pero tampoco entiendo por qué tienes que meter a fuerza a una persona con discapacidad una persona con otra preferencia sexual era para justificar que creo que entonces escribiste personajes que no utilizaste como debías utilizarlos eso es lo que yo le critico todo lo demás del tema me parece interesante yo creo que no es un logro para la edad de García y tampoco de actuación la mamá es Dolores Heredia y es un personaje estupendo pero tampoco da para mucho no da lo que Dolores Heredia dio en otras actuaciones ojo está y ahí es la dirección de un piso mira sí es la dirección y la cuenta pero también la falta de llora necesitan buena dirección necesitan buena dirección pero también es la falta de guión o sea hay una hay una trama que no está desarrollada o sea pones un personaje y me estás mostrando que es una mujer que padece violencia pero no me pero no sé por qué no sé qué otra cosa hace solamente la he visto recibiendo golpes pero no sé no sé su carácter no sé esta mujer su carácter ¿me entiendes? porque no fíjate esta mujer que es la mamá de tres no interactúa con el con el chavo gay no interactúa con la hija y casi no interactúa con el hijo más que cuando lo golpean entonces tienes una mujer golpeada pero no veo no tiene interacción ¿cómo una mamá no va a tener interacción con tres hijos? si ven en una casa pequeñita eso es lo que yo creo que personajes bien escritos pero un guión mal hecho una trama mal desarrollada eso me pergunto bueno yo creo que tenía un seis un seis y así nomás pues vi ahí esas tres obviamente voy a seguir viendo lo que nos recomiendan este pero de los tres que vi Lupis neta neta aunque no sean admiradores de Chabela de Chabela por favor no lo pierdan porque en sí es una historia y es un personaje que perdónenme pero que tiene que ver con la cultura con la música y con muchísimas cosas de nuestro país porque ahí estuvo Chabela ok pues ya seguiremos leyendo todas sus recomendaciones si no nos da tiempo de leerlas de todos modos o sea de leerlas aquí en el programa yo las leo todas completitas se las mando a Claudia y las vamos a seguir viendo vamos a seguir haciendo la tarea y a seguir comentándolas que eso es una delicia oye un placer un placer este jueves ya la mitad de julio sí Lúpez no me no me luego yo me espanto ya es que no sé siquiera llegar tú sí quieres llegar a diciembre pues es mi cumpleaños claro pero yo ya ni tengo que ir al 2021 ya casi ya casi salimos de esto ya nomás nos faltan siete meses vamos ánimo pero bueno muchas gracias por vernos no se olviden de visitar nuestro Instagram mándenos fotos no me mandan fotos mándenos fotos yo a veces no tengo que publicar Claudia no tenemos mucho que publicar vamos a publicar algo pronto pero escríbanos de historia en historia en Instagram de East en East en Twitter en Facebook también es de historia en historia escríbanos los leemos todos suscríbanse al canal pongan la campanita para que les avise del estreno tenemos chat en vivo y aquí estamos para recibir todas sus críticas comentarios palabras bonitas y nos hace un placer estar aquí con ustedes Clau y por favor pida las playeras están ahí están en el tweet fijo de East en East en Twitter y también está en un mensaje fijo en nuestro Facebook la tienda denle click y busque las playeras busque las frases de telenovelas ya pronto vamos a hacer las tuyas Pam también no te preocupes si ya pidieron unas con unas frases buenísimas Clau tus redes sociales la del casa en Twitter y Claudia del casa en Instagram y ya no más bueno yo estoy ahí Lupita Martínez en Twitter en Face en Instagram y también hay lo que me escriban con mucho gusto siempre lo leo y nos vemos el lunes el lunes sin falta propongan los temas y aquí hablaremos de todo si algo sale de si algo sale de las 3 de la tarde a las 8 de la noche pues ya no lo dijimos perdón perdón hasta luego nos vemos el próximo lunes chicos tengan muy buen fin de semana bye gracias a todos gracias Lupis gracias producción un saludo a Marta Carrillo un beso bye chau chau